No podemos avanzar, sin la lluvia del Señor, el Dios, por los almanos, dentro de la iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Hermanos, nos reunimos para celebrar la memoria de San Antonio Abad en esta comunidad parroquial, como seguramente habéis hecho a lo largo de los últimos años. Que San Antonio Abad siga intercediendo por todos y por cada uno de los que participamos hoy en su fiesta, en esta capilla de cuello, y que el Santo interceda ante Dios para concedernos lo que seguramente hoy, para todos, es lo más importante. La salud, la salud del alma y la salud del pecado. Reconocemos nuestra condición de pecadores y por eso pedimos humildemente perdón. Yo confieso ante Dios, todos y ante vosotros, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento.